Gigantes de Dede la Costa Del Sabor Costeño Amigos esta noche venimos Para complacerlos a todos En este gran aniversario Gracias por la invitación Y gracias por la preferencia Traemos para todos ustedes Lo mejor de lo mejor Vamos a abrir con una cumbia sabrosa amigos Grabada Para la marca Najera Music Autoría de un servidor Se llama La cumbiambera ¡Epa! ¡Con sabor! Gigantes de Dede la Costa Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbiambera 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 Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es con mi amera, es con mi amera, es con mi amera esa mujer, es con mi amera Es con mi amera, es con mi amera, es con mi amera esa mujer, es con mi amera Sí, 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 no, 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 no Y ahora El hombre del acordeón mágico ¡Cánchale negro! ¡Huy, huy, 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 huy! Y mira cómo está bailando, Valente Valverde, el tiburón ¡Negra! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Negra! Ya se cansaron Tenemos la gente bailadora por ahí Y seguimos complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, hombre Tenemos gente de Guerrero por aquí De la Costa Chica También gente de Oaxaca De todo México El Salvador También tenemos gente por aquí de Colombia Venezuela, Panamá Vamos a enviar a este tema para todos ustedes, amigas, amigos, amigas, amigos Aquí estamos en este gran aniversario Tocando para todos ustedes, saludos para todos los compañeros y hermanos de la música que nos acompañan Se llama La Pollera Colora Gigantes de 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 La Costa ¡Epa! ¡Cumbia Colombiana ¡Bolombiana! ¡Ey, ui, uy, 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 uy! ¡Gosa la Mencho Ramón! Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va meneando sus amores Es la negra Soledad, la que goza mi cumbia Es la negra Saramuyo, oye caramba, con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Ay, 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 ay Y mira como la goza Mi paisa Benito, moviéndose Ay, ay, pa' acá, ay, ay, pa' acá Muévete, muévete hombre Ay, cuando le canto a Soledad Es que estoy muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está recontenta, oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Y esa es la sabrosura, hombre De la acordeón Guaraqueño Qué rico Qué rico Óyelo Amigos Ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor costeño sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Para todos ustedes Damas y caballeros Esta canción Vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz Se llama Si me voy Gigantes Debe de la costa Sí, señor Y si me voy, negra Luego regreso ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! 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 Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Claro, ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si, 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 oye, que rico Y esos chilacos que están bailando Y arriba la mano, mi gente, de Houston Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ahí está, si me voy complacido Mi gran amigo y colega Ciro Díaz Y estamos mirando como está bailando por ahí Sabás Y mi amigo Emilio Román Junto con Doña Carmen Román Mira como bailan de sabroso Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía le da un tumbadito Con las tumbadoras Vamos a complacer con este tema para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí de la misma región Para la región de la Costa Chica, Costa Grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Nadelaredo, Tamaulipas por ahí Y mira como está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Miguel ¡Claro que sí! Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes Dos mil diecisiete Se llama El Aguacero ¡Echale Santos! Gigantes, pede de la costa Y ese huir lo tocan ¡Ay, ay, 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 ay! El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Fuera, pa! ¡Oye, no más! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Ay! Para la costa fui por la mañana Tú sabes, compa, que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana Tú sabes, compa, que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Epa! ¡Oye, qué rico! Y así se escucha la guitarra Con el surdo Desde el Salvador ¡Denis! ¡Muévela! Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Y nuevamente Y nuevamente El hombre en el acordeón ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! Nada más y nada menos El negro costeño ¡Ey, ey, 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 ey Ese gran aniversario en esta noche 15 de diciembre de 2017 Para todos ustedes Vamos a saludar para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera Para todos ustedes Amigos, vamos a ver este tema Que viene encabezando En el disco número uno Del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes se llama Dos camisas Y ese bajo Ese bajo Tengo dos camisas Una blanca Una negra Y me gustan mucho Me las dio mi negra Ayer me hizo la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía Donde están las camisas Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé También los pantalones O fue que no te gustaron No quieres estar a la moda O seguro te prohibió Ponértelas tu señora Negro contesta Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Y mira como está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero Honduras Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé También los pantalones ¿Cómo fue que no te gustaron? No quieres estar a la moda O seguro te prohibió Ponértela tu señora Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra ¡Negra! ¡Muédete, hombre! Amigos, ya se cansaron Bueno amigos, como ustedes ya saben Todo lo que comienza termina Nosotros hemos cumplido una fecha más esta noche Esperando que haya sido del completo agrado Nuestra actuación musical El negro y su sabor costeño Con ustedes, siempre para ustedes damas y caballeros Y no le vamos a decir adiós Sino hasta la próxima Y esperando que no sea la primera Ni la última vez que nos invitan por aquí Amigos, antes de despedirme Quiero presentarles A cada uno de mis elementos Los que forman esta gran agrupación conmigo Amigos, les presento directamente Desde Colombia En las tumbadoras al maestro Jaime Mejía ¡Hoy! Sabrosito, sabrosito maestro Continuamos presentándoles Señoras y señores También tenemos Me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro La guacharaca de plata Él es Aníbal Mercado Mejor conocido como el Tucán Gracias, gracias Se los quiere mucho Gracias por el apoyo Sí, señores Y seguimos complaciendo para toda la gente Presentándoles a cada uno de estos grandes músicos Mis compañeros También amigos Trajimos directamente desde Honduras En el platillo Y haciendo los coros altos Por ahí para todos ustedes les presento A Oscar Rubio Sí, señor ¡Hueva! Bueno amigos Y seguimos Aquí con ustedes Y mira como está bailando la gente La gente está bailando todavía No, todavía no terminamos Todavía nos faltan Por ahí Está bailando toda mi gente Sabrosa, cumbianvera Damas y caballeros Les voy a presentar directamente Desde el estado de Guerrero, México En el bajo traemos A mi gran hermanazo Él es Tona Y su bajo ¡Huy! Y por igual señoras y señores Les presento directamente desde El estado de Guerrero Desde San Miguel Tecuiciapa En las tarolas Él es Un gran amigo mío Un hermanazo también Santos Jacobo Y sus tarolas ¡Qué rico! Bueno amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes ya lo están conociendo Y lo conocen Lo trajimos directamente Desde El Salvador Y que viva el Salvador Dennis El zurdo de la guitarra Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes Directamente desde la costa chica oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto para todos ustedes Vamos a despedirnos damas y caballeros Por ahí damos las gracias a la empresa Que nos invitó a tocar esta noche Y a todo nuestro público Estamos en el mes de diciembre Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2018 Nos vamos con la cumbia zampuesana ¡Ey! Gigantes de Bela Costa ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya qué sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira qué alegría negra! ¡Ay, ay, 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 ay! La cumbia zampuesana La que baila con ganas La cumbia zampuesana ¡Hey! La que baila con ganas Y esos bajos sabrosos Y esas tarolas santos Sabrosos Y esos bajos 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 sabrosos ¡Vaya! 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 Es la negra Soledad, la que goza mi cumbia, es la negra Saramuyo, oye caramba, con su pollera colora, por eso le digo vente mi negra con manchar, con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad, con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad, con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad, con su pollera colora. Y mira como la goza, mi paisa Benito, moviéndose, pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. ¡Muévete! ¡Muévete hombre! Ay, cuando le canto a Soledad, es que estoy muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da, tiene sabor de canela, lo mismo sabor a pimienta, y como está recontenta, oye caramba, con su pollera colora, por eso le digo vente mi negra con manchar. Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad, con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad, con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad, con su pollera colora. Y esa es la sabrosura, hombre, del acordeón, guaraqueño. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oyelo! Amigos, ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor costeño sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Para todos ustedes, damas y caballeros Esta canción vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz Se llama Si me voy Gigantes de Belacosta Sí, señor Y si me voy, negra Luego regreso ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ey Si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si, 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 oye Rrr, rico Y esos chilacos que están bailando Y arriba la mano, mi gente, de Houston Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ahí está, si me voy complacido Mi gran amigo y colega Ciro Díaz Y estamos mirando como está bailando por ahí Sabás Y mi amigo Emilio Román Junto con Doña Carmen Román Mira como bailan de sabroso Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía le da un tumbadito Con las tumbadoras Venga Amigos Vamos a complacer con este tema Para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí de la misma región Para la región de la Costa Chica, Costa Grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Nadelaredo, Tamaulipas por ahí Y mira como está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, Miguel ¡Uy! Claro que sí Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes 2017 Se llama El Aguacero ¡Hum! ¡Hum! ¡Echale Santos! Gigantes El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta Mi negra que me estoy mojando Ábreme la puerta Mi negra que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Con el agua que me está cayendo No aguanto más este aguacero Pues menos más Con sabor Eso Para la costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Epa! Oye que recono Y así se escucha la guitarra Con el surdo Desde el salvador Dennis ¡Fuebla! ¡Fuebla! Me estoy congelando Me estoy congelando Y nuevamente El hombre del acordeón Sí, 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 sí ¡Ey! 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 Nada más y nada menos El negro costoño ¡Ey! ¡Ey! Sí, 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 sí! Bueno amigos Para todos ustedes Amigos Vamos a ver este tema Que viene encabezando En el disco número uno Del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes Se llama Dos camisas Dos camisas ¡Uy! Ay, 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 ay ¡Uy! 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 ¡Cachale, negro! ¡Y ese bajo, dona! ¡Ese bajo, dona! ¡Uy! Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer me hizo la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones o quieres que yo te dé También los pantalones, o fue que no te gustaron No quieres estar a la moda o seguro te prohibió Ponértelas tu señora, negro contesta Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Y mira cómo está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones o quieres que yo te dé También los pantalones, o fue que no te gustaron No quieres estar a la moda o seguro te prohibió Ponértelas tu señora, negro contesta Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra ¡Suscríbete! ¡Si! 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 O sea Negra Puede te obrer Amigos Ya se cansaron Bueno amigos Como ustedes ya saben Todo lo que comienza termina Nosotros Hemos cumplido una fecha más Esta noche Esperando que Haya sido del completo agrado Nuestra actuación musical El negro y su sabor costeño Con ustedes Siempre para ustedes damas y caballeros Y no le vamos a decir adiós Sino hasta la próxima Y esperando que no sea la primera Ni la última vez que nos invitan por aquí Amigos Antes de despedirme Quiero presentarles A cada uno de mis elementos Los que forman esta gran agrupación conmigo Amigos les presento directamente Desde Colombia En las tumbadoras Al maestro Jaime Mejía Sabrosito, sabrosito maestro Continuamos Continuamos presentándoles Señoras y señores También tenemos Me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro La guacharaca de plata Él es Aníbal Mercado El es Aníbal Mercado Mejor conocido como El Tucán Gracias, gracias Se los quiere mucho Gracias por el apoyo Si señores Si señores Y seguimos complaciendo para toda la gente Presentándoles a cada uno de estos grandes músicos Mis compañeros También amigos Trajimos directamente desde Honduras En el platillo En el platillo Y haciendo los coros altos Por ahí para todos ustedes les presento A Oscar Rubio Si señor ¡Hueva! Bueno amigos Y seguimos Aquí con ustedes Y mira como está bailando la gente La gente está bailando todavía No, todavía no terminamos Todavía nos faltan Por ahí Está bailando toda mi gente Sabrosa, cumbia en vera Damas y caballeros Les voy a presentar directamente Desde el estado de Guerrero, México En el bajo traemos A mi gran hermanazo Él es dona y su bajo ¡Huy! Y por igual señoras y señores Les presento Directamente desde El estado de Guerrero Desde San Miguel Tecuiciapa En las tarolas Él es un gran amigo mío Un hermanazo también Santos Jacobo Y sus tarolas ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes Como ustedes ya lo están conociendo Y lo conocen Lo trajimos directamente Desde El Salvador ¡Y que viva El Salvador! ¡Denis! El zurdo de la guitarra Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes Directamente Desde la costa chica oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto Para todos ustedes Vamos a despedirnos Damas y caballeros Por ahí damos las gracias A la empresa que nos invitó A tocar esta noche Y a todo nuestro público Estamos en el mes de diciembre Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2018 ¡Nos vamos! Con la cumbia ¡Sampo es sana! ¡Ay! ¡Wee! Gigantes Bebé de la costa ¡Vaya que sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira que alegría negra! ¡Ay, ay, 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 ay! La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana Y esas tarolas, Santos ¡Sabroso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rico! La cumbia se fue sana La que baila con panas La cumbia se fue sana La que baila con panas ¡Hey! Gigante Gigante De 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 La Costa Bueno amigos Ya nos vamos Muchas gracias Dios le bendiga Y hasta la próxima ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Gigantes de De la Costa! ¡Gracias por la invitación y gracias por la preferencia! ¡Traemos para todos ustedes lo mejor de lo mejor! ¡Vamos a abrir con una cumbia sabrosa, amigos! Grabada para la marca Najera Music Autoría de un servidor se llama La Cumbiambera ¡Epa! ¡Con sabor! ¡Gigantes de De la Costa! ¡Ay! 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 Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento ¡Es cumbia vera! 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 ¡Es cumbia vera Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbia vera, es cumbia vera, es cumbia vera esa mujer es cumbia vera Es cumbia vera, es cumbia vera, es cumbia vera esa mujer es cumbia vera Sí, 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 no, 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 no Y ahora El hombre del acordeón mágico ¡Cánchale, negro! ¡Oy, oy, 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 oy! Y mira cómo está bailando Valente Valverde El tiburón ¡Negra! 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 Venezuela, Panamá Vamos a enviar este tema para todos ustedes, amigas, amigos, amigas, amigos Aquí estamos en este gran aniversario, tocando para todos ustedes, saludos para todos los compañeros y hermanos de la música que nos acompañan ¡Negra! 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 Ay, cuando le canto a Soledad Es que estoy muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está re contenta Oye caramba, con su pollera colora Por eso le digo vente mi negra Con su pollera colora Como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Allá y pa' acá viene gozando Soledad Con su pollera colora Como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Y esa es la sabrosura, hombre De la Corrión Guaraqueño ¡Qué rico! ¡Qué rico! Amigos Ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor costeño sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Para todos ustedes, damas y caballeros Esta canción, vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz, se llama Si me voy Gigantes de Belacusa ¡Oy! ¡Sí, señor! Y si me voy, negra Luego regreso ¡Oy! ¡Oye! ¡Ey! 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 Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré ¡Claro! Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver ¡Ey! ¡Ey! Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré ¡Ey! Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Sí, 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 sí ¡Oye! ¡Rrrrrico! ¡Buelita! Y esos chilacos Están bailando Y arriba la mano Mi gente De Houston Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo ¡Uy! Ahí está, si me voy complacido Mi gran amigo y colega Ciro Díaz Y estamos mirando Cómo está bailando por ahí Sabás Y mi amigo Emilio Román Junto con Doña Carmen Román Mira cómo bailan de sabroso Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía le da un tumbadito Con las tumbadoras Vamos a complacer con este tema para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí la misma región Para la región de la costa chica, costa grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Laredo Tamaulipas por ahí Y mira cómo está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, Miguel ¡Uy! Claro que sí Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes 2017 Se llama El Aguacero ¡Echale Santos! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Pede de la costa! ¡Y ese buiro tu... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando, ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Para la costa fui por la mañana, tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso, y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana, tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso, y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando ¡Epa! ¡Oye, qué rico! Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando Y nuevamente El hombre en el acordeón Sí, sí, sí ¡Ey, ey, 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 ey! Nada más y nuevamente El negro costeño Bueno amigos Y seguimos con el ritmo sabroso para todos ustedes ¡Ey, ey, 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 ey! Recuerden, aquí estamos tocando y ustedes bailando Celebrando ese gran aniversario en esta noche 15 de diciembre de 2017 para todos ustedes Vamos a saludar para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera para todos ustedes Amigos, vamos a ver este tema Que viene encabezando en el disco número 1 Del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes se llama Dos Camisas ¡Cachale, negro! Y ese bajo ¡Ese bajo, dona! Gigantex de 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 La Custa Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer me hizo la visita a la novia mía Y toda furiosa y toda furiosa Así me decía ¿Dónde están las camisas? ¿Por qué es que no te las pones? ¿Por qué es que no te las pones o quieres que yo te dé Me lavo las camisas? Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra ¡Claro! ¡Uy, uy, uy! ¡Honduras Osa! ¡Doña Carro! ¡Y mira cómo está bailando! ¡Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero! ¡Hey! ¡Honduras! Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé también los pantalones O fue que no te gustaron, no quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértela tu señora Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Negra, muévete, hombre! Amigos, ya se cansaron Bueno amigos, como ustedes ya saben Todo lo que comienza termina Nosotros hemos cumplido una fecha más esta noche Esperando que haya sido del completo agrado Nuestra actuación musical El negro y su sabor costeño Con ustedes, siempre para ustedes damas y caballeros Y no le vamos a decir adiós Sino hasta la próxima Y esperando que no sea la primera Ni la última vez que nos invitan por aquí Amigos, antes de despedirme Quiero presentarles A cada uno de mis elementos Los que forman esta gran agrupación conmigo Amigos, les presento directamente Desde Colombia En las tumbadoras al maestro Jaime Mejía ¡Sabrosito, sabrosito maestro! Continuamos presentándoles Señoras y señores También tenemos Amigos, me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro La guacharaca de plata Él es Aníbal Mercado Mejor conocido como el Tucán Gracias, gracias, se los quiere mucho Gracias por el apoyo Sí, señores Y seguimos complaciendo para toda la gente Presentándoles a cada uno de estos grandes músicos Mis compañeros También, amigos, trajimos directamente desde Honduras En el platillo Y haciendo los coros altos Por ahí para todos ustedes les presento A Oscar Rubio Sí, señor ¡Hueva! Bueno, amigos Y seguimos Aquí con ustedes Y mira cómo está bailando la gente La gente está bailando todavía No, todavía no terminamos Todavía nos faltan Por ahí Está bailando toda mi gente Sabrosa, cumbianvera Damas y caballeros Les voy a presentar directamente Desde el Estado de Guerrero, México En el bajo traemos A mi gran hermanazo Él es Dona y su bajo Y por igual, señoras y señores Les presento directamente desde El Estado de Guerrero Desde San Miguel De Juiciapa En las tarolas Él es un gran amigo mío Un hermanazo también Santos Jacobo y sus tarolas ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes ya lo están conociendo Y lo conocen Lo trajimos directamente Desde El Salvador ¡Y que viva El Salvador! ¡Denis! ¡El zurdo de la guitarra! Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes Directamente Desde la costa chica oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto Para todos ustedes Vamos a despedirnos Damas y caballeros Por ahí damos las gracias A la empresa que nos invitó A tocar esta noche Y a todo nuestro público Estamos en el mes de diciembre Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2018 Nos vamos Con la cumbia San Puesana ¡Ay! Gigantes Bebé de la costa Vaya que sabor Mira que alegría negra ¡Ay! 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 La cumbia San Puesana La que baila con ganas La cumbia San Puesana ¡Ay! La que baila con ganas ¡Ay! La que baila con ganas Y esos bajos sabrosos Y esas tarolas santos Sabroso Rico ¡Ay! 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 La juguera se fue sana, la que baila con panas La juguera se fue sana, la que baila con panas Gigantes de Dere la Costa Bueno amigos, ya nos vamos, muchas gracias, Dios les bendiga Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video